Esta vez fueron los Cleveland Browns los que se tuvieron que ir con una derrota por 17 a 3. Un touchdown de Jeremy McLean y otro de Travis Kelsey y un gol de campo de Cairo Santos pusieron cifras definitivas en un juego que en los últimos minutos se les complicó a los locales. Los jefes con su noveno juego ganado consecutivamente pudieron amarrar los playoffs gracias a la derrota que sufrieron los Steelers frente a los Baltimore Ravens. En el mismo tiempo es un juego que probablemente necesitamos porque nos ayudó a seguir pushing. Es un juego difícil, ya sabes, tenemos que mantener la pieza en la pedal y no levantar a veces. Y intentamos hacer los plays que mantienen el juego de cerca. Es una gran ciudad, ya sabes, agradecemos todo el apoyo, los mejores fans en el mundo. Ahora es nuestro turno para ganar ese título.